Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles, 4 de octubre de 2023. Te apetecería dejar el trabajo, Virgo, pero tienes que seguir, no es momento de cambios. No muestres ante tus jefes ningún desacuerdo, ten calma, ya tendrás ocasión. Quizá te encuentres con alguien que no ves hace tiempo y te lleves una alegría. En el amor, pasarás buenos momentos con tu pareja. Te encuentras bien, pero ten cuidado con lo que haces, procura estar pendiente. En la salud, tu cuerpo necesita descansar de tu ritmo frenético, intenta parar un poco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.